Miche de Lázaro en un clásico, Little Whites en Piccadilly, acá tenemos zapatillas Reebok, hace mucho no había esa marca, entre 42 y 37, vamos subiendo a 35, Under Armour 52, tenés por 105 también, algunas Nike en sale a 64, con 99, unas a 48, pero la verdad que hace mucho no veíamos zapatillas, variedad de modelos, la Chermax 270, 124, 149, acá tenemos otro tipo de Nike, que va entre 70, 80, 109, zapatillas, ¿y cuánto que no vemos zapatillas? Tanta variedad de zapatillas, acá tenés algunas con descuento, por ejemplo esta 40, Pounds, ¿eh? Siempre decimos Pounds, es un casi más 20, 25 si lo llevamos a dólares. Acá Adidas, 42, 48, tenés a 80 también, 57, 60, millones de modelos, ¿eh? Lo que hago siempre cuando vengo acá, mirá Roger, lo extrañan a Roger, ¿no? Ese era el quinto piso y después bajar, piso por piso, bueno, esto es todo tenis justamente, acá tenemos las pelotas a 8 Pounds, si compras dos, 2 por 13, las Lassenger de 4 bolas, que es la pelota de Wimbledon, más barato que lo que venden en Wimbledon, tenés el doble tubo Wilson Titanium por 11,99, tenés las Dullop, las ATP, tubo de 2, pack de 2, 9,99, raquetas. Esta es la de Rafa, tiene precio, mirá. Esta es la de chicos, 90 Pounds. Más zapatillas, las ASICS, 87, 99, hay por 80. Cantidad de variedad, ¿no? Los colores. Extraño esto. Hay Slazenger por 32, también hay Lotto por 124. Acá está Golf, también, zapatos de Golf, bolsa de palos. Esta es la parte de chicos, que podés encontrar siempre cosas muy piolas, zapatillas en descuento por 20 Pounds, ponele, Ribo, Puma, hay que encontrar justo el talle que necesitas. Pero una zapatilla de chicos, normal, tenés por 20, 28, 25, de las marcas que quieras, ¿eh? 39. Ya acá nos vamos a 32, 48, depende de la marca. Es todo un piso de cosas para chicos. Tenés cosas de fútbol muy baratas, por ejemplo, dos llorocitos Adidas, para chicos, dos por 20. Mirá que lindo que están. Dos llorocitos, le den un montón de colores. Y camisetas que no son de, digamos, de una selección normal, lisas, Adidas, también dos por 20. O sea que por 40, unos 50 dólares, te llevas dos conjuntos enteros. Acá tenés dos por 17, 50, un poco más baratos, pero son los que son más larguitos. Pero las camisetas están buenas, son lindas. Joggins completos Adidas por 45, están en sale. Están buenos, ¿eh? Muy buenos, tienen mucha facha, tienen estos. Pero 45, ¿no? Pantanés campera. Acá tenés pantanes largos, 2 por 33. Buzos, 22. Todo para chicos. Dos por 50, estos Adidas, los buzos. Hombre, les gusta el Miche de Lázari, ¿no? Mira qué onda esta remera Puma. Acá hay muchos Lassenger, ya saben. Reino Unido, Lassenger, es la marca. Esto es para nenas, fíjate la cantidad de cosas que tenés. Yo suelo comprar acá, la verdad que es más allá que el cambio no nos favorece, ya sabemos. Tiene buenas cosas y a buenos precios para chiquitos y demás. Para Teo le he comprado mucho acá, cuando era pequeño. Hasta mochilas y demás. Media, calzones, las botas. Todavía sigue estando las botas acá atrás. Las botas que hay de lluvia. Imagínense que acá llueve todo el año. Mira, calzones Donaís. ¿Se acuerdan de Donaís? La marca que usaba Bionborg. Piso exclusivo para ladies. Zapatillas. Chanclas. Cordones. Acá tienen. Zapatillas para mujeres. Botas. Mira estas imitación. Vamos a las australianas. Por 27. No está mal, ¿eh? Con ir adentro. Son buenas estas, ¿eh? Son igual a las australianas. Igual. Gracias, Marshall. Imitación All-Star. Son capas, mirá vos. La cantidad de modelos, de zapatillas, de ropa que hay acá. Joggings. Adidas. 22. Calzas, 2x33. Más de la sección para mujeres. Adidas. Reebok, Nike. Remera por 14. Mochilas, accesorios. Y acá, si revolvés un poco de percha, algo podés encontrar. Acá hay toda una sección para calzado de trekking y demás. Y de montanismo. Tenés por 26, por 39, por 34. La vista de Lil White's en medio del Piccadilly. Esta tienda de 5 pisos que venden todas cosas de deporte. La linda sección, por supuesto. La ropa oficial de los equipos de fútbol. ¿Cuánto estamos? 75. La de Liverpool. Esta es la de local. Arsenal. Buenísimo, ¿eh? La de local, la de visitante, la alternativa. 37,99 esta. Debe ser la alternativa. Esta, la oficial, vale 70 pounds. Tenés para chicos, para bebés. Espectacular. La de Newcastle es esta, ¿no? Sí. La visitante de Newcastle. Tenés siempre las que se dejan de usar. La de Barcelona, por ejemplo. Las que ya son viejas. 24. Por ejemplo. 24 pounds. Para chicos. Fíjense la cantidad de camisetas que hay, ¿eh? La de Juventus. Barcelona. Borussia Dortmund. El Chelsea. De selecciones. Y por supuesto de NBA. De los Lakers, los Bulls, los Nets, Celtics y demás. Me gusta la del City. Contra la del City. Y 70. Qué bueno que tenés tamaño para los chicos. La de los Spurs. La cruza de visitante. La de local. Home shirt. Sección botines. Los Nike Speed 210. Los Mercurial. Tenés de 185 y tenés de 70. Yo mucho no caso de esto, le digo la verdad. 190 y demás. Pero bueno. En los Adidas. Los Infinite Control. Los Absolute Touch. 145. Hay de 57. No sé la diferencia. Hay uno de 60. Los Effortless Speed. 57. La sección de Rugby. La camiseta de Canterbury. De los Equipos de Rugby. La visita de Inglaterra. Tenés de los All Blacks, por supuesto. Mochilas, accesorios. Los Botines de Cristiano Ronaldo. Los Botines de Cristiano Ronaldo. De 55 para chicos. 40. Mercurial para chicos. Por supuesto. ¿Gracias. Gracias.